De acuerdo a la encuesta publicada por Interlaces, más del 80% de la población se encuentra preocupada por lo que considera como una crítica situación de desabastecimiento de 42 productos básicos que ha alcanzado al 62.7% de los hogares. Los venezolanos manifestaron lo complicado que es hallar alimentos para la familia. Está mucho más crítico, la situación de verdad es insoportable, sinceramente es insoportable. A pesar del descontento, el director de la encuestadora, Oscar Schemmel, indicó que un porcentaje importante de los venezolanos no quiere una solución por medios violentos. Además, los venezolanos han dado demostraciones incesantes de que están apostando a la paz, a la estabilidad, a las respuestas electorales. En ese mismo sentido, el dirigente opositor socialcristiano José Alberto Zambrano, en diálogo con la Voz de América, destaca que la encuesta refleja el sentimiento del pueblo, por lo cual asegura que es primordial una salida negociada. Un diálogo donde existan elementos conjuntos, tanto del gobierno como de la oposición, por supuesto entendiendo que en el diálogo no está ni el referendo, ni los presos políticos, ni mucho menos el canal humanitario. Sin embargo, el vicepresidente Aristóbulo Disturiz informó que a pesar de las encuestas, el gobierno revolucionario está tomando todas las medidas para solventar la situación de desabastecimiento en el país. Tenemos que ser eficientes en la siembra y ser lo más eficientes en las importaciones y en la distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.